Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, quiero compartir con ustedes una sencilla experiencia que tuve hace pocos días. Entré a un restaurante de comidas rápidas y me atendió un muchacho demasiado joven. En la plática le pregunté la edad y me la dijo. Y me llamó la atención la manera de atender. Estos restaurantes de comida rápida, de hamburguesas, muy conocida mundialmente. Se acercó el muchacho, ni buenas tardes, ni buenos días, sino simplemente me hizo así. Entonces, en la plática le dije que siempre era así. Le digo, ¿cómo? Entonces dije, ¿así? ¿serio? Le digo, sí. Nunca se ríe. Le dije, no. Le dije, ¿usted cómo hace para atender a la gente? Entonces dice, es que no quiero atender bien a la gente. Me contesta así de esa manera agresiva. Pregunto yo, ¿qué criterio existe en las empresas, agencias, restaurantes, etcétera, para emplear a estos jóvenes? Son jóvenes que están terminando su high school, son personas que no superan los 18 años, están allí trabajando medio tiempo, part time, como se dice. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el corazón de esos jóvenes? Para mí fue bastante sorpresivo, porque resulta que han ido haciendo como una especie de ejercicio de campo, analizando la atención de los jóvenes en bancos, centros comerciales, almacenes, tiendas, supermercados, estos restaurantes de comida rápida, etcétera, etcétera. La gran mayoría de los que atienden allí son jóvenes que no superan los 25 años. La gran mayoría trabaja medio tiempo, pero son pocos, pocos. Creo que la investigación que hice de alrededor de unas 25 o 30 tiendas, yo creo que tres o dos me atendieron con gentileza. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? ¿Qué necesita? ¿Qué está buscando? Por aquí tenemos eso que usted está buscando, lo quiere de este color, o qué más desea, todo está ok. Fueron dos o tres personas que estuvieron así. El resto, es decir, alrededor de unas 22 personas, jóvenes, secos, serios, antipáticos. Y quiero que usted ponga atención en eso. Tal vez usted, señora o señor, tal vez tiene un hijo adolescente, que esté tal vez entre los 18 o 23 años, no sé cómo será este joven. Si sonríe, si no sonríe, si es apático, introvertido, si es alegre con usted o no. Lo que sí sé es que algo está pasando en el joven. Yo sé que las estadísticas arrojan números y los números son fríos, pero de todas maneras arrojan un dato. Y ese dato, pues, habla y dice algo. Con este muchacho que estoy con experiencia, pues me llamó mucho la atención de ver la manera de atender a la gente, atender al público. Es decir, si yo hubiera sido una persona de mal carácter, me subo y de restaurante y le digo unas cuantas verdades a este muchacho. Pero entré en conversación con él y le dije que pensara un poco en eso. Que si él entrara a una tienda a comprarse unos zapatos, ¿cómo le gustaría que lo atendieran? Bien o mal. Que lo saludaran, que le mostraran el calzado adecuado, que lo trataran con cordialidad, con amabilidad, y se quedaba callado. Pero le dije al joven, piensa en eso, porque tú vas a ser adulto algún día. Entonces, invito a los jóvenes y a los padres de familia que analicen qué es lo que está pasando en el corazón del joven. Usted ve que los jóvenes, cuando están con su grupo de amiguitos, el selfie, la sonrisa, el ¡ay! Todo bien, hacen sus gestos, sus morisquetas, ¿no? Y todo perfecto. Pero una vez que se desprenden del grupo, son vanos, amargados, fríos, distantes. Y ese comportamiento que tuvo ese muchacho, allí en ese restaurante, comía rápida, está implicando algo que se vive en la casa. Porque uno es lo que ha recibido en la casa. En la casa es donde uno aprende a decir buenos días, buenas noches, con mucho gusto, hágame el favor. Ese tipo de cosas. Lo siento, perdóneme, no va a volver a suceder. ¿Cómo hago para resarcir lo que hice? Ayúdeme, ¿quieres que te ayude? Ese tipo de cosas se aprende en la casa. En la escuela se aprenden otras cosas, matemáticas, geografía, sistemas, historias, idiomas, etcétera, etcétera. Pero en la casa se enseña lo esencial para que una persona empiece a ser persona. Y uno empieza a ser persona en la medida que empieza a ser humano. Y el sonreír es humano. Y el decir buenos días es humano. Y el decir buenas noches es humano. Y el decir en qué le puedo ayudar es humano. Y el tener un rostro alegre es humano. Pero si la persona no saluda ni a la gracia, ni se ofrece para hacer un favor, ni sonríe, es porque hay algo adentro podrido o herido en el alma. Y por eso lo que guarda el alma y lo que calla el alma lo va a gritar el cuerpo, la cara. Entonces, las personas ignoran tal vez qué rostro están proyectando. Pero le aseguro que si usted está proyectando un rostro adusto, un rostro amargado, un rostro seco, no es el único porque el mundo vive en esas situaciones. Y las sonrisas son medidas. Y las sonrisas son para algunos nomás. Y la amabilidad son para algunos nomás. Y esa no es la misión del cristiano. Un cristiano, si cumple la palabra del Señor, atiende lo que dice bien clarito la Sagrada Escritura en la voz de Pablo. Cuando estén alegres, os lo repito, estén alegres. ¿Y por qué esa alegría? Porque cuando uno tiene a Cristo Jesús, todo cambia. Uno se hace una persona nueva. Y independientemente de los problemas, dificultades que hay en la vida, en el mundo, cuando uno se siente acompañado por Cristo Jesús, su mensaje de salvación, su esperanza, y todo el fuego, el santo espíritu, uno no puede tener rostro amargado, rostro triste, rostro apesabombrado. Y si uno está trabajando en un sitio público, como un restaurante, como una tienda, como en un mall, etcétera, etcétera, uno tiene que traslucir esa alegría de Cristo Jesús. Pero si tú no tienes a Cristo Jesús en el corazón, ¿qué vas a mostrar? Eso es lo que le pasa a este muchacho. Tal vez un muchacho bueno, tal vez buen estudiante, seguramente responsable en la casa, está ganando su dinero honradamente, está trabajando en un restaurante muy conocido, entonces para seguramente pagar su celular o echarle la gasolina al carro. No, no digo que no, pero sin Cristo. Y entonces por eso, cuando uno sonríe o tiene un rostro amable, hoy la gente se asombra, se aterra, se aterra, ya está estúpido, ¿qué le pasa? ¿Por qué tanta sonrisa, tu sonrisa? ¿Se volvió imbécil o qué? Porque ese es el mundo de hoy. Hoy lo que debería ser normal, natural, es extraño. Se da cuenta en el mundo en que vivimos y hoy los jóvenes que experimentan esta realidad de este siglo XXI, lo que llamamos de este siglo, son muchachos muy jóvenes que solamente ven tristeza, amargura, desolación, vacío interior y por eso su rostro es así y sus palabras son medidas. Mire, señora, señor, querido padre de familia, querida madre, observe cómo es el diálogo con sus hijos y verá que son monosílabos. Sí, no, ajá, mmm, mmm, ajá. ¿No ha visto cómo dan las gracias los muchachos? No, muchas gracias, ajá. O como dicen los mexicanos, muchas gracias, muy amable, ándele. ¿Qué es eso? ¿Qué respuestas son esas? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando uno habla así, ave María purísima, ¿qué es que no entiende? Si no le gusta, pues váyase, vaya, busque otro restaurante, ¿qué es lo que quiere? Que le bese los pies. Así es la gente. Estamos en un mundo sin Cristo Jesús y usted no se dio cuenta. Y hablar así, ay Dios santo, qué difícil, pero hay que hablar. A tiempo ya es tiempo, eso es evangelizar. Somos la luz del mundo, no se olvide, y la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Que usted sirva para algo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, Dios lo bendiga. ¡Suscríbete al canal!